¿Cuál es el techo de este equipo femenino del Deportivo Cali? Es increíble lo que están haciendo. Y de verdad me pregunto cuál es el techo, y espero de todo corazón que el techo sea ganar la Copa Libertadores. Hay que ir con mesura, ¿no? Con calma. Todavía hay una semifinal por jugar, que es contra Boca, que es un rival de respeto, que tiene ciertas jugadoras interesantes, y esto es paso a paso. Nada de caer en actitudes triunfalistas, nada de celebrar antes de todo. Vamos paso a paso. Pero me pregunto lo del techo del equipo, porque es que siento que cada vez se superan más. Cada vez se superan más. Cada vez lo hacen mejor, es impresionante, hermano. Futbolísticamente, tácticamente, y, 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 ojo con esto porque es un factor importantísimo, sobreponiéndose a circunstancias adversas que muchas veces no tienen ni siquiera que ver con lo futbolístico. Como por ejemplo el arbitraje. Porque contra Olimpia nos pasó, que tuvimos en contra un arbitraje paupérrimo. Bueno, el arbitraje contra Ferroviaria fue igual, o peor todavía, que el arbitraje contra Olimpia. Porque nos perjudicaron, pero de frente. Un gol anulado a Alexa Bar, un gol en el cual ya estaba completamente habilitada. Es una vergüenza que se juegue un evento tan importante como la Copa Libertadores femenina, y no haya Bar. Por lo menos, hermano, si no alcanza para pagar el Bar en fase de grupos, por lo menos ponelo desde cuartos de final, por favor. Pero se va a jugar toda la Copa sin Bar. Es impresentable. Nos anulan ese gol con Alexa. Nos expulsan a Paula Medina por una segunda amarilla que para mí ni siquiera era falta. Para mí mi falta fue. Y si decretaron falta, definitivamente no era amarilla. Y le sacaron la segunda amarilla y la expulsaron. Segunda injusticia. Nos anulan un gol, nos dejan con 10. Y para acabar de completar, para ponerle la frutilla al postre, llega una jugadora de Ferroviaria y le mete un pisotón, pero mala leche. La pudo haber lesionado. A Yorelin Carabalí. Y la jueza le saca amarilla. O sea que negaron una expulsión clara al equipo rival. Nos perjudicaron por todo lado. Y ojo, yo no soy muy amigo de llorar. A mí, les confieso, no me gustaba mucho aquella época en la cual el Deportivo Cali masculino, lo perjudicaban con constancia. Y el Cali siempre sacaba comunicados después de cada partido. Y los cinches de otros equipos se nos burlaban todo el tiempo por eso. A mí no me gustaba mucho eso. Yo no soy un amigo de llorar todo el tiempo. A mí me parece que a menos de que te estén perjudicando de manera descarada y te estén complicando de manera, pues, explícita, lo mejor es quedarse callado, cométela y ya. Chao. Hay un próximo partido y no digas nada. Eso pienso yo. Yo no soy mucho de llorar. Pero al Deportivo Cali femenino le han pitado en contra de manera, pues, increíble. Y eso me impresiona. Pero me impresiona más aún que a pesar de esas circunstancias adversas, estas jugadoras, repito, sacan la casta. Sacan la jerarquía. Hermano, es impresionante. Yo no sé qué va a hacer este equipo. Espero que si gana lo podamos celebrar todos. Espero que si no gana, igual tengamos la decencia de reconocer el gran trabajo que están haciendo. De cualquier manera, hermano, felicitaciones para John Albert Ortiz y para todas sus futbolistas profesionales. Comencemos con todo el análisis de lo que fue este partido. Espero que se puedan quedar la mayor cantidad de tiempo posible. Y que me digan si están de acuerdo conmigo, si me faltó algo o si no están de acuerdo del todo en la sección de comentarios. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. La persona que quiera puede donar un dólar en la cuenta de Patreon. Que va a estar por acá en los comentarios. El link de esa cuenta de Patreon. Y únanse al Discord de Nación Futbolera. Y también por acá en la sección de comentarios voy a dejar el link de ese Discord. Por si alguien quiere ir y unirse. Comienza el partido y Ferroviaria una tromba. Una tromba. De hecho, activaron una presión alta muy agresiva. Y es más, me atrevo a decir que era un pressing. Porque lo hacían con las 10 jugadoras de campo. En zona 3. Complicando al Deportivo Cali en salida. Y de esa manera consiguen un gol. Con un error nuestro. Porque obviamente cuando te presionan vos tienes que tratar de salir muy rápido desde el fondo. Y salir con precisión. No cometer errores porque te están presionando muy cerca a tu arquera. Y si cometes algún error, el equipo rival va a quedar con el gol casi que servido sobre la mesa. Va a quedar cerca a tu arquera y te va a poder lastimar. Y eso nos pasó. Presión alta de Ferroviaria. Paula Medina mete un pase lateral por la mitad de la cancha. Lastimosamente Paula, que es una gran jugadora, se equivocó en esa acción en particular. Llorelin trató de corregir. No pudo. Y le cayó a Rafa Silva a las 10 de Ferroviaria. Que sacó un zapatazo y la mandó a guardar. Y muy temprano en el partido ya íbamos perdiendo. Pero este equipo del Deportivo Cali no se achica. Va perdiendo, no importa. Es como el Real Madrid de Ancelotti hermano, literalmente. Voy perdiendo, no importa. Puedo remontar. No pierdo la cabeza. Así es este Deportivo Cali femenino. Comenzó perdiendo contra Corinthians, contra Olimpia y también contra Ferroviaria. Y los tres partidos los remontó, ¿no? O sea, es el Real Madrid de Ancelotti en su máxima expresión. El Cali hace esto, pero se calma, va perdiendo, se calma, empieza a tomar la pelota y a elaborar el tradicional juego de posesión. Y Ferroviaria repliega, se mete, se defiende. Y el Cali empieza a adelantar el bloque, a avanzar en el campo. Quizás con cierta ansiedad en un comienzo, de pronto se puede decir, en ese primer tiempo. Porque tuvimos varias oportunidades de haber podido empatar. Un cabezazo con el Exabar que fue debajo del arco. Un mano a mano de Ingrid Guerra. Otra jugada de Lexa que quedó sola y descachó cuando iba a patear. Tuvimos varias, pero no pudimos definir. Estaban ansiosas de pronto las jugadoras porque sabían que este partido era un partido de eliminación directa. Eran 90 minutos y si perdés, chao, te bastes la competencia. Entonces nos estaba acostando un poco en ese sentido. Hubo mucho centro en ese primer tiempo. Centros que no convenían porque usualmente eran rechazados por la defensa de Ferroviaria. O las podíamos cabecear nuestras jugadoras, pero no tenían destino de gol. O sea que no convenía mucho. El Cali implementó muchos ataques en el primer tiempo desde la periferia. Desde los carriles externos, pases largos al área o centros como acabo de decir. O de pronto ataques en los cuales no penetraba del todo, que se entienda. Y para mí la principal fortaleza del Deportivo Cali está en eso, en poder penetrar. En que es un equipo con gran capacidad técnica en sus jugadoras y se puede dar el lujo de tocar, de triangular, de asociarse. Y a punta de triangulaciones, generar jugadas mano a mano con las arqueras rivales. Esa es la principal fortaleza de este Deportivo Cali. Pero en ese primer tiempo no lo estaba sacando a relucir. Estaba mandando mucho centro. Pero llegamos al entretiempo, a pesar de eso se notaba que el Cali estaba siendo superior. Que el Cali merecía empatar. Que el Cali de pronto si se calmaba un poquito más y bajaba la ansiedad, iba a poder llegar al empate. Y probablemente remontar el partido. Esa era la sensación que teníamos. En el en vivo que yo estaba haciendo en mi canal de YouTube. Con todos los muchachos del chat. Y dicho y hecho, comienza el segundo tiempo. Ingrid Guerra, hermano, se puso la capa de superhéroe. Primera jugada del segundo tiempo, hace una presión alta ella sola. Una presión alta ella sola. Recupera la pelota. Genera un mano a mano de fin y la manda a guardar. Y el Cali empata el partido. No, lo de Ingrid Guerra, hermano. ¡Qué pedazo de delantera! Y es una joven. Porque ya jugó el Mundial Sub-20 en Costa Rica con la Selección Colombia. O sea que tiene como 19 años o máximo 20. Es una joven todavía. Pero tiene una jerarquía. Tiene una categoría. ¡Wow! ¡Qué pedazo de delantera tenemos! Acto seguido, el Deportivo Cali sigue. Sigue yendo al frente. Sigue generando. Y Ferroviaria en cierto punto siente que el Cali se lo va a remontar. Entonces Ferroviaria, siendo un equipo también inteligente y un equipo que pues... A ver, tampoco es cualquier equipo por allí, ¿no? Recordemos que la prensa deportiva sudamericana, antes del comienzo de esta Copa Libertadores, hablaba de dos candidatos. Corinthians y Ferroviaria. Hoy, en este momento, que ya estamos en semifinales, tanto Corinthians como Ferroviaria están eliminados. Pero eso no quita que eran candidatos principales. Así que Ferroviaria tampoco es un equipo medio pelo, ni mucho menos. Es un equipo importante. Ferroviaria, viendo que el Cali se lo iba a remontar, que el partido ya iba uno por uno y el Cali estaba en búsqueda del segundo gol, adelanta un poco el bloque. Y entramos en un lapso del partido, tipo por allá como en los 60 minutos, 65, donde el partido ya lucía un poco más equilibrado, ¿no? Se estaba disputando mucho en zona 2, ya el Cali no se acercaba con tanta claridad como en todos los otros minutos, tanto del segundo tiempo como del primer tiempo. Ya el Cali no estaba tan encima, tan cerca a la arquera Luciana. Y a pesar de eso, llega una jugada en la cual el Deportivo Cali marca el gol de Alex Zavar, que fue un gol que anularon injustamente. Llega la expulsión de Paula Medina posteriormente. Llega la acción contra Yorelin Carabalí, que no la sancionan, que era una roja clara. Y bueno, ya en cierto punto pensamos, bueno, estamos jugando con 10. Ferroviaria de pronto se va a animar. Hasta de pronto el empate e ir a penales no resulta tan mal negocio. Pero hermano, estas jugadoras que no se conforman con nada y que siempre van al frente, encuentran al final con 10 mujeres en la cancha y Ferroviaria con 11, encuentran al final la forma de ganar el partido igual. ¡Qué jerarquía, hermano! Con 10 e igual te ganan el partido. Igual que contra Olimpia, que con 10 íbamos 1-1 y también ganaron el partido. Con ese gol de Tatiana Arisa, que se dio tras una presión alta del ex-Zavar. Y acá fue lo mismo. Centro al área, error de Luciana, de la arquera de Ferroviaria, claramente, pero hay que estar allí también, ¿no? El ex-Zavar fue una optimista del gol. A Martín Padermo le decían el optimista del gol porque siempre estaba allí pendiente y no confiaba en nada. El tipo siempre, por más de que hubiera una pelota perdida, iba, por si las moscas. Y así hizo muchos goles, desconfiando, llegando y liquidando, definiendo. El ex-Zavar hizo eso, lo de Martín Padermo. Fue la optimista del gol. Vio que el centro estaba casi que atenazado por la arquera, que iba hacia la arquera y ella igual desconfió. Y la arquera comete un error individual, deja la pelota ahí en el piso y el ex-Zavar agarra, define, la manda a guardar, ganamos 2 por 1 y es para aplaudir. De verdad es para aplaudir. Qué equipazo el Deportivo Calio. Estamos en semifinales, vamos contra Boca, del otro lado avanzó en América también, vamos a ver qué pasa, paso a paso, partido tras partido, pero gracias a las jugadoras del Cali porque en un momento complicado de nuestra institución nos están dando algo por lo cual alegrarnos y eso tiene un mérito gigante. Gracias a todas ellas. Llegamos al final de este video, recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, seguirme en mi cuenta de Facebook, seguirme en TikTok que parezco como JuanCamiloCastillo.tv, darle me gusta a este video tanto en Facebook como en YouTube, comentar tanto en Facebook como en YouTube, compartirlo en Facebook, activar la campana de notificaciones de YouTube para que les avisen cada vez que saco nuevo contenido y ya, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.